Música Porque el rock nos une, hoy en Lenguaje Rock tendremos una banda local, una nueva propuesta, una joven propuesta Ellos son Outburst y pasan por Lenguaje Rock Mi nombre es Jujo, soy guitarrista de la banda Outburst Mi nombre es Maka y soy la vocalista de la banda Yo soy Rafael y soy el bajista de la banda Mi nombre es Esteban Hernández y yo soy uno de los dos guitarristas de la banda Outburst Bueno, mi nombre es Iván Guzmán, soy el baterista de la banda Música Música La banda surge a través de una iniciativa propia de querer hacer música independiente, rock alternativo y aportarle a la escena local Bueno, nosotros empezamos en 2017 A partir de ahí hemos venido tocando en varios lugares de acá en la ciudad de Cali Hemos tocado en Noise House, en Saga, en Barclays, en Warhol Tocamos en el Festival de Teatro de Palmira Y uno de los logros casi resaltables es que grabamos la canción de Color Senses en el compilado Big Bangs Compilation Bueno, al principio nosotros éramos una banda que gustábamos mucho de la música en inglés Entonces de por sí se pensó un nombre en inglés Y el significado que le damos a Outburst era como una explosión de creatividad y de energía Pues en la banda tenemos la gran fortuna de que la vocalista es licenciada en inglés Entonces pues ella tiene un muy buen manejo del idioma En la banda también nosotros conocemos un poco del inglés Entonces también vamos aportando desde allí Pero pues ella desde su conocimiento y desde la composición de las letras ha sido bastante sencillo La canción que estamos promocionando en estos momentos Que se lanzó en las diferentes plataformas digitales se llama Color Senses Es un sencillón Es más que todo la idea de muchos componentes de nosotros Para nosotros fue la primera, por así decirlo, en la grabación de Color Senses Fue demasiado tensa, demasiado... es como un mundo que uno experimenta Y la verdad es que nos costó Pero a lo último fue una experiencia única y nos gustó muchísimo Inicialmente estamos en inglés, pero pues ahorita la transición al español Entonces es como nuestro primer pasito Y ya ahí el EP sería como una buena idea dentro de los planes de la banda En esta ciudad predominan los géneros urbanos y los géneros latinos Por ende es a veces complicado pues llevar a cabo unos estilos diferentes de música Porque pues siempre son las mismas bandas Siempre son las bandas de los covers Siempre no tienen en cuenta más que todo las bandas que tienen su propia música Siempre les ponen un pero, si vamos a tocar por así decirlo Nos dicen, ah pero que dos covers van a tocar Entonces si ha habido un par de veces en donde tocamos y hay poca gente O el horario es un poco complejo Entonces a veces eso baja la energía de pues de qué es lo que estamos haciendo Para dónde vamos Pero igual ahí vamos firmes Hemos tocado y nos ha ido muy bien, así sea con poco o mucho público Yo creo que a cinco años podemos estar peleando, qué sé yo Pero ya hablando pues ambiciosamente hubo un festival de rock en Bogotá Qué sé yo, no sé, un Royal Park, creo que Gemini Pero entonces eso es, queremos nosotros conquistar la escena de Cali E ir avanzando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.